Porque yo soy la que soy Cuando no te puedo partir, je ne plus me sois tu toi Esto se acabó, nunca has creído Puedes romper ya mi cariño Espero que no, ahora me despido No vale gritar, nada contigo Ahora estoy mejor, porque contigo Me puedes sentir, todavía perdido No pienses que yo me he arrepentido Yo soy la que soy, no te necesito Ahora que mi cuerpo ya no es tuyo Ahora mando yo Ahora que si quedo te destruyo Ahora mando yo Ahora que tu ausencia no me importa Ahora mando yo Ahora que no enseño ya tu boca Ahora mando yo Ahora que yo hago lo que quiero Ahora mando yo Ahora que ya tu no eres mi dueño Ahora mando yo Ahora que mi cariño no te extraña Ahora mando yo Ahora para mi ya no eres nada Ahora para mi ya no eres nada Mi cuerpo ya no es tuyo Ahora mando yo Ahora que si quedo te destruyo Ahora mando yo Ahora que tu ausencia no me importa Ahora mando yo Ahora que mi cara no te extraña Ahora mando yo Ahora para mi ya no eres nada Porque yo soy la que soy Ahora que mi cariño no te extraña Ahora que mi cariño no te extraña Ahora que mi amor Ahora que mi cariño no te extraña Ahora que mi cariño no te extraña Ahora que tu ausencia no me importa Ahora mando yo Ahora que mi cariño no te extraña Ahora, 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 ahora Ahora, 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 para mi ya no eres nada Ahora mando yo Porque ahora, ahora, ahora mando yo Ahora, 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 ahora Hoy, 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 hoy Dímelo Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Y quiera la que manda aquí Ahora mando yo, 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 yo La que manda aquí Ahora mando yo, 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 yo La que manda aquí Ahora mando yo, yo, yo Y quiera la que manda aquí Ahora mando yo, 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 yo Porque esto ya se acabó Yo, 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 yo Sin Cristo el mejor Ahora mando, ahora mando, ahora mando yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo soy la que mando aquí La que mando aquí Yo soy la que mando aquí Ahora, ahora, ahora La que mando aquí Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Amando yo